¡Suscríbete al canal! Yo que sé No, yo todavía no tengo controlado, tío Como tiro las granadas A ver, ¿y tú le ves las ventanas por las que estoy yo? Sí, pero no veo nada De hecho ahí está, cuando le disparé... Espera que le tiro humo Bueno, estoy probando Ah, lo veo ahí al fondo, está al fondo Va a tirar un fuego Cuidado, cuidado, cuidado Está al fondo de la casa del dolor Osema, ¿has entrado a la casa? No Estaba aquí, Osema, en este lado Cuarto No es nada Mi primera muerte Buenísimo No, tío He reventado una moto que hay aquí, eh Que me da experiencia para otra misión Estoy teniendo ya Uh, ¿te disparo? No, soy yo Me voy a reventar un vehículo Vámonos, vámonos Yo tenía que reventar las ruedas No sé si eso también cuente Sí, también Por eso ya lo tengo yo Después eran diez vehículos, creo Vámonos, eh Sí, vámonos Sí, vámonos Estamos dentro Coche Vamos Vamos subiendo a la casa, vente 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 Lo suyo es no menearse mucho, ¿vale? Mira, la iglesia de allí, ve ahí gente, ¿las ves? Tira para atrás Está bien, hermano Pero ese no va a parar, claro, está Tira para atrás Ya dónde se ha quedado prima Tengo otra vez que menearse, tío Vamos Hombre, hay que menearse Vamos a voltear un poquito A ver, el coche no lo han disparado. Le he llevado uno corriendo. ¿Dónde? ¿Es el árbol este donde yo voy? ¿Es el árbol que yo voy? Si. Bueno, vamos a ser tumbados creo. Y ha tocado con la mierda de... ¿Le va a crear nada? No, ¿no? De humo. Mierda. No sale ahí en el marcador que lo han matado. Y si. Ah, vale. Lleva una mira por 8 por si tú quieres algo. Yo no le voy a coger nada. Bueno, la mini le voy a coger. Vale, se la cojo, ¿vale? Vale. Coge la... La... La maqueteña. Lleva de 5.56, si. Vale. Vamos a recuperarla. Por 2 lleva, una mira por 2. Vamos moviendo a los primos que no llegamos. Ya. Otro coche, pero que lo loco. Otro coche ya si que es una locura. Usted... Si. Fue un poco perdido. Oja. Espera. Va, llega, hambre. Agáchate aquí en estos matojos. Viene un coche por dentro. No está. Ya está ahí. Agachado. En el otro izquierdo. Vete. Vete... Vete de henezo... El círculo se vaya cerrando, tenemos que avanzar un poquito más, pero ya cuando nos vaya a pillar. Cuidado, cuidado, avanza, avanza, déjalos ahí. Lo maté ya por aquí, no lo cuida. Lo maté yo. No sé, a mí me lo ha contado. Lo hemos rumbado y no hemos matado a ninguno. ¿Cómo se sabe las mortes que llega? ¿Dónde lo pone? Está abulado. ¿Está abulado? Sí. Sale a... Tres, desasesinados, tres. Ahora, anda a tu bando, todo y al hotel. Viene a hacer hasta llegar el círculo, pero lo suyo es no esmerarse mucho, porque esto es de lejos, se vertió. No lo renderiza, ¿no? No, y aparte, aunque lo renderiza, se le ve el tío mireándose. Tira para abajo. Aquí mismo, ¿no? Bueno, no, ahí adentro. Bueno, mira, de enfrente hay gente. No sé si lo ve. No, ¿dónde? Allá al frente, por eso déjalos allí. Sí, tú los ves, ¿no? Yo no los ves, ¿no? Sí, pero ellos están en medio de... de la montaña, que ahí no hay hierba. Tiene que avanzar más delante, Yousef. Ese ya, ese círculo ya apeta bien. Y viene ya ahí. Bien. Tiene que avanzar más de uno, ¿qué? Sí. Bueno, le maté aquí a otro. Tiene que tener un arco. Hay uno en el coche también, ¿vale? Hay otro menos. Hay uno en el coche. Puedes destruir el coche. Me está apuntando. ¡Wow! Y yo... Cuatro, ¿qué? Se está muerto. Estamos casi que perfectos, ¿eh? El problema es que no tengo allá para curarme y estoy tocado. Eh... Tengo solo de las pequeñazos, ¿eh? No, tío, quédatela. Ahora lo que pasa es que los otros ya sabemos que estamos nosotros, porque somos los únicos que hemos estado pegando tiros. Pero bueno. Cuatro con vida. Quedan dos. Ellos se tienen que menear. Nosotros estamos casi casi. Han tirado humo, ¿no? Allí. Sí, ¿a dónde está el humo? A tu izquierda. A... A doble... S-W-V. Tío, que me muevo. S... Sí, ponte aquí. A S-W-V. Vente conmigo. ¿Qué? Vente aquí, que se hay dentro. Sí. Lo ganamos, ¿eh? ¿Lo tienes visto? Sí, está muerto, está muerto. Lo han matado. Otro. Tiene que haber otro. Quedamos. Sí, ahí. Muerto. ¡Lo hemos ganado! ¿No? ¡Lo hemos ganado, primo! ¡Lo hemos ganado, primo! Ocho segundos y... Lo hemos ganado, ¿no? Sí, mira. Lo han matado. ¿Qué es lo que decía? Sí, mira. Gracias.